si escuchamos el nombre de maximino ávila camacho no es difícil vincularlo con su hermano el cual en su momento ocupó la presidencia de manera que se sabe poco sobre dicho personaje y lo que fue de él vale la pena mencionar que si desea saber sobre su vida ya tenemos un vídeo detallando su biografía y en este caso nos limitaremos a conocer su extraño final se cuenta que cuando era niño le preguntaron que quería ser de grande y maximino contestó voy a ser general gobernador de puebla voy a tener muchos caballos y muchas novias y mucho dinero y de alguna manera lo cumpliría sabemos que fue un hombre lleno de enemigos los cuales supo ganarse a pulso durante su juventud se unió la lucha en contra de victoriano huerta y desde entonces fue un aficionado al juego lo mismo que le encantaba el dinero de manera que cuando ocupaba alguna población decidía cobrar impuestos inventados por él esto con la intención de llenar su billetera varios años después durante el conflicto cristero siempre fue un hombre despiadado sabiendo desquitarse con los sublevados y sus familiares si ocupaba alguna población daba la orden de quemar hasta la última vivienda después de algún tiempo fue gobernador de puebla donde una vez más cometió todo tipo de abusos lo mismo que decía que el estado y sus habitantes eran su propiedad y podía disponer de ellos a su antojo lo mismo que amasó una gran fortuna y tuvo una vida llena de lujos llegado el año de 1940 la sucesión presidencial fue el tema central de manera que maximino siendo miembro destacado del partido oficial estaba seguro de que sería el nuevo candidato fue que un día gonzalo en de santos lo visitó y le dijo maximino sabes que tú eres uno de los políticos más fuertes en todo el país nosotros los senadores acudimos a ti para que conquistes a los gobernadores en favor de la candidatura de tu hermano fue que maximino se alteró y dijo esto no puede ser mi hermano manuel presidente ni siquiera ha ocupado un cargo decente en nuestro pueblo no tiene experiencia ni prestigio yo debo ser el candidato soy el mayor manuel es un trozo de carne con ojos y yo soy el gobernador de un estado tan importante como puebla que antes era nido de alacranes y ahora lo tengo controlado aquí no hay más voz que la mía a mi hermano manuel lo hice soldado cuando yo ya tenía años de militar después se dedicó a criticar a su hermano diciendo que era blandengue y manipulable diciendo que seguramente lázaro cárdenas quería crear un nuevo maximato de una u otra forma manuel ávila camacho ocupó la presidencia mientras que su hermano maximino obtuvo como premio de consolación el cargo de secretario de obras públicas fue que se dedicó a desviar dinero dando lugar a incontables escándalos a causa de sus delitos encubiertos por el poder y a la vida de desenfreno que llevaba lo anterior fue una constante molestia con la que tuvo que lidiar el presidente manuel ávila camacho fue así que pasaron los años y las elecciones volvieron a ser el tema de conversación de nueva cuenta maximino se entrevistó con gonzalo en santos al que increpó diciendo ya sé que andas capitaneando la candidatura del bandolero miguel alemán fue que santos le contestó que no hacía nada de eso sino que en el partido debían elegir a un hombre fuerte maximino le contestó nada de eso ya sé que estás tramando con todo empeño la candidatura del forajido ese no es más forajido que tú sentenció santos días después los dos hombres hablaron de nueva cuenta y maximino se limitó a decir mira no vas a hacer ninguna campaña no lo voy a permitir ve y dile a mi hermano manuel que no voy a lanzar mi candidatura y eso sí el fascineroso de alemán no llegar a la presidencia eso porque yo les juro por mi madre que en cuanto el forajido miguel alemán se anuncie como candidato le voy a dar un tiro y va a quedar tendido a los pies de manuel de nueva cuenta te lo digo voy a acabar con miguel alemán desde entonces durante los eventos del partido llamó a miguel alemán ladrón abusivo delincuente y oportunista durante un evento oficial maximino se topó con alemán y durante el mismo los dos hombres se encontraban en extremos opuestos y ávila camacho no perdía la oportunidad de hablarle mal de él a sus acompañantes después dijo que era la mascota de manuel y de lázaro cárdenas fue que miguel alemán se enteró de lo que decía se puso de pie diciendo que hablara frente a frente en vez de murmurar de manera que maximino también se puso de pie y comenzó a lanzar todo tipo de insultos a miguel de un momento a otro le dijo más vale que te cuides un día de estos ya no vas a amanecer miguel le preguntó me estás amenazando no te amenazo solo te digo tus verdades yo mismo voy a tronarte después de algunas ofensas más los dos hombres dejaron el lugar y mientras sacaban a maximino no dejaba de amenazar a alemán y a los hombres que lo expulsaban a la fuerza diciendo que no sabían con quién se estaban metiendo fue así que llegó el mes de febrero de 1945 durante esos días la crom organizó un banquete en atlitzko donde maximino fue el invitado de honor mientras comía le preguntaban qué pensaba hacer con miguel alemán y una vez más dijo que acabaría con él incluso mencionó que si su hermano manuel se interponía le sucedería lo mismo después de todo no sería la primera ni la última vez que se quebrara a un cristiano la cuestión es que al término del banquete dijo que se sentía mal y que seguramente había un problema con la comida no pudo salir del lugar de manera que fue llevado a su casa en un estado bastante grave lo atendieron algunos médicos mientras maximino comenzaba a divagar después de unas horas simplemente no hablo más la versión oficial indicó que sufrió un ataque al corazón mientras que al poco tiempo comenzó a decirse que fue envenenado la pregunta era quién se beneficiaba con aquello desde luego maximino se había hecho de bastantes enemigos en los últimos 30 años lo mismo que miguel alemán se beneficiaba con su desaparición no sólo porque gracias a ello le quedaba libre el camino a la presidencia sino porque su vida estaría segura después se comenzó a sospechar del propio manuel ávila camacho el cual se quitaba de encima a un hermano incómodo incluso se llegó a decir que su esposa había planificado aquel envenenamiento debido a que era víctima de maltrato en el hogar digamos que la lista de sospechosos sólo creció con el paso de los días durante su funeral se ofrecieron algunos discursos diciendo que maximino era el último hombre que quedaba de una vieja era de buenas a primeras la clase política lloraba su deceso a pesar de que todos lo detestaban sea como sea maximino siempre fue el modelo de político abusivo y deshonesto de manera que su final fue una buena noticia para todos aquellos que lo conocían de ese modo llegamos al final de este vídeo si te gustó danos un like y suscríbete para más trabajos gracias